Tarde con siete minutos, mucha atención a este informe de último momento, han asesinado de varios impactos de bala a una persona en Silca. De último momento que nos da a conocer nuestro compañero Luis Gustavo Soto, lo que ha ocurrido en el sector de Silca, departamento de Olancho. Han asesinado de varios impactos de bala a una persona, la víctima ya que aún no se realiza el levantamiento cadavérico. La persona de 43 años aproximadamente, lo que dan a conocer a esta hora de la tarde, una persona, una persona, pero me dicen todavía no se conocen el nombre de esta persona, no se conoce el nombre de esta persona, que son de aproximadamente, según lo que se puede ver la constectura, una persona de unos 35 a 40 años de edad. Esto ha ocurrido en el sector de Silca, departamento de Olancho. La persona que andaba con una bota de hule, con un pantalón color negro y una camisa color negro, al parecer andaba trabajando, andaba en sus labores diarias. Hasta su lugar de trabajo llegaron a quitarle la vida a una persona del sexo masculino, repetimos, en el municipio de Silca, en el departamento de Olancho. Pero vamos de inmediato con Heidi Gudiel.